Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Nada, acá seguimos con Padre y Familia. Vengo haciendo videos tras video, una maratón de esto. Pero bueno, hay algunos que van a YouTube, como me gusta decir a mí, no me dejan subirlos, me los tumba directamente. Y otros que me deja como un permiso, posible permiso, y que quedan sujetos a revisión. Y otros, sí, no sé, y estoy hablando solamente de dos que pude subir este fin de semana. Así que voy a intentar que esto también se pueda subir, ojalá que se pueda, y bueno, que ustedes se puedan divertir. Y bueno, que todos nos beneficiemos de esto, así que nada, vamos a lo que te truje, que es un capítulo de Padre y Familia, de ya la temporada 2. Oye madre, esta salchicha lleva en mi plato todo un minuto y aún no vienes a cortarla. Se lo haré en un momento. Puedes tomarte tu tiempo. Pero cuando finalmente vengas a hacerlo, estaré cubierto de moscas con la panza crecida hasta el maldito Boston. Mamá, no quiero dormir en el cuarto de Cris este fin de semana, huele a leche rancia. Si lo hubiera encontrado, lo hubiera limpiado. Chicos, aún no le he dicho a su padre que la tía Margarita vendrá a visitarnos. ¿Margarita? Peter, solo será una semana. ¿Una semana? Oh, no, 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 por favor, Dios, mátame ahora, ¿no demonios peludos del infierno? ¡Hijo de...! Lois, Blastemar es bueno aún para jurar. ¿Jura decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad en el nombre de Dios? Lo juro. Bastardo. Amo a la tía Margarita. Si no hubiera sido por ella, nunca te habría conocido, Peter. Tía Margarita, ¿has visto mi toalla? Que el chico de las toallas te traiga otra. Ay, no quiero molestarlo. Pamplinas, cariño, eres una Peter Schmidt. ¡Chico de las toallas! Hola, me llamó toalla y traje una Peter para usted. Ay, quiero decir, me llamo Peter y seré su pecho. Ah, digo, el chico de las toallas. Muy bien, escuchen. Denle a la tía Margarita una gran bienvenida a los Griffin. ¡Tía Margarita! ¡Lois! ¡Santo cielo! ¡Ella está muerta! ¡Oh! Cuidado con lo que dices, Lois. ¡Funeraria! ¿Qué tal si la entierran y se despierta debido a que no está muerta del todo y solo está durmiendo? Sí, eso le pasó a nuestro hermano mayor, Jimmy. Por eso mamá y papá te adoptaron. ¿Qué? Peter, ¿recuerdas a Coco, mi amiga de Newport? Peter, casi no te reconocí sin una toalla en el brazo. Lois, ¿dónde están tus padres? No me digas que aún están de safari. Ya conoces a papá. No descansarás hasta que mate algo en cada continente. Pero espero que regresen a tiempo para Navidad. No sería una buena Navidad sin tus padres. Oh, se me cayó el reloj. ¿Peter, serías tan amable de levantarlo? Seguro, señor Peter. Peter Smith. ¡Ay, me quemo! ¡Me quemo! ¡Tenemos que subir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Te lo digo, Brian. Nada cambia. Estos aristócratas me tratan como escoria. Solo porque no soy rico. ¡Les tengo noticias! Soy tan elegante como cualquiera aquí. Tenemos que ver al abogado de la tía Margarita. Nos dejó algo en su testamento. ¡Somos ricos! ¡Ay, bruja adorable! ¡Te amaba! ¡Ven a bailar! ¡Tatatán, tatán, tatán, tatá, tatá! ¡No! ¡Tatatá, tatá, tatán, tatá! ¡Dios mío! ¡No, hostia! ¡Está muerta! Abogado Arthur Plimpton. La muerte de Madame Peter Schmidt nos entristece a todos. Es una verdadera tragedia. ¿Qué nos dejó? Nos dejó dinero, dinero, dinero. Dígame, 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 dígame. Peter, por favor. Ay, lo siento. La pena lo afectó. Antes de morir, su tía grabó un mensaje para ustedes. Newport, Rhode Island. Hogar de las casas más elegantes e históricas de Nueva Inglaterra. Breaker, Prosecutor y la exquisita finca Cherrywood. La magnífica mansión de Margarita Peter Smith. Margarita es un vivo ejemplo de cómo las personas con mucho dinero son aún mejores que cualquier persona. Lois, tú fuiste mi sobrina favorita y siempre supe que encontrarías a un hombre maravilloso que cumplirá todos tus sueños. Sí, era tan rica porque vos no usabas la misma ropa, ¿no? Cuando no sois. ¡Pero me equivoqué! Y ahora estás muerta. Es un punto para Peter. Es tiempo de que empieces a vivir como una Peter Smith. Por eso te dejaré mi casa de verano en Newport. Cherrywood es muy generoso de parte de la tía Margarita. ¿Nuestra propia casa de verano? Me siento mal por haber hecho eso con su cepillo de dientes. No. Lo vivimos pa' servir. ¿Servir? Lo limpiaremos por usted. Prepárense para gozar. ¿Podré comprar cerveza? Las 24 horas del día. ¡Qué rico! No más testigos de Jehová. ¿Puedo ver ese folleto, señor? La casa está fenomenal. Siempre haré de comer. Nunca fallaré. Un pastel a la Blake. ¿Cuánto pan? ¡Oh, que es gay! Le haremos lo posible a mí. Dicen que es un... ¿Tú es fea? Eso no importa, linda. Ahora eres rica. ¡Sú maricú y pericú! ¡Ay, eso no es necesario! ¡Ay, tú fe! Haremos tus tareas. ¡Es difícil! Por eso tenemos aquí a este bejófín. La casa está fenomenal. Yo tenía mucho gas. Lo hizo ya de mí. Ahora muchos cuantos hay. Más frijol sin spray. Daría la vida por usted. ¡Ay, qué coincidencia un arma! ¡Yuy! ¡Prepárense para un buen té! ¿Cuánto gasto debe tener esa casa, Daniel Benzual, no? Tantos. Ahora que hijos son, estamos a sus pies. La casa está fenomenal. ¡Bienvenidos! Eso es todo, amigos. Ahora salgamos de aquí. Oigan, ¿a dónde van? La vieja bruja solo nos pagó por la canción. ¿Podremos limpiar nosotros mismos después de todos? Solo vendremos los fines de semana. No, no, Lois. Es tiempo de que empieces a vivir como la putermite que eres. Es Peter Smith. Oigan, no se vayan, no se vayan. Quedan contratados para servir a los griffinders de hoy. ¿De dónde sacaremos dinero para pagarle a toda esta gente? Simple. Yo vendí la casa de Cuajo. ¿Vendí? ¿Viste nuestra casa? ¡Sorpresa! ¿Cómo pudiste? Ya sé qué va a pasar. Me va a tocar sofá. Pero la casa está fenomenal. Peter, ¿por qué vendiste la casa de Cuajo sin siquiera preguntarme? Ay, mi vida, aquí es donde perteneces. Mereces una casa grande y buenas co... Cosas como diamantes. Diamantes. Ellas no podrán evadir. Pero me gusta nuestra vieja casa. Tendrás que comprarla de nuevo. Ya es muy tarde para eso. Ya empaque nuestras cosas y están en camino. Por favor, Lois. Te encantará vivir en Newport. Claro que esta casa es grande, pero también es muy íntima. Íntima, íntima. ¿Así que ahora viviremos aquí? Íntima. Así es, hija. No lo sé, Peter. Por favor, mamá. Mira, hay piscina. Sí, y tiene una silla. La Solana está al final del ala oeste. Ven a jugar. Con nosotras, Estui. Siempre, por siempre y para siempre. Sí, demasiado trabajo. Hace de Estui un tonto e inútil detajo. Y cruzando el pasillo de la... Bioteca tenemos el billar y aquí tenemos el recibidor. Santa María, madre de Dios, lotería. ¿Qué le sirvo, señor? Tenemos diez variedades de licor rebante y una bodega de vino con más de diez mil botellas. No se ve, no se ve muy bien. No me hagas rogar. Bueno, me gustaba estar aquí horas cuando era niña. ¡Estupendo, mamá! Club de yates de Newport, solo miembros. Jonathan y yo acabamos de regresar de un viaje alrededor del mundo. Ay, yo sé, una historia divertida. Un sujeto en su bote está a la mitad del océano y ve a un pequeño perro negro. Y este perro estuvo nadando durante días y apesta, nutria muerta. Este no es el lugar ni el momento. Espéralo, y se espera. Y el tipo lleva al perro al veterinario. Y el veterinario le dice, ¿sabe algo? Eso no es un perro, es una rata. Una enorme y apestosa rata de cloaca. ¿Qué les parece? Papá, esa es una leyenda urbana. ¡Se los juro! Les digo que era una maldita rata gigante. Era más grande que el bistec de ese sujeto. Esa rata crece cada vez que cuentas esa historia. No, y tengo un millón de historias. Es como cuando el jefe de la hermana de mi amigo estaba bebiendo con una zorra en un bar de Las Vegas y... ¡No! ...despertó sin un riñón. ¡No! Ay, no sé por qué me echaron del club de yates. No tuve tiempo de guardar el salmón de Lois en mi bolsa. Afróntalo, Peter. Tienes talento para equivocarte. ¡Qué gentuza! El amigo de Lois, el chico yate y su linda esposa Cocoa nos invitaron a una subasta petulante mañana en la tarde. No quiero avergonzarla de nuevo. Tienes que ayudarme, Brian. Enséñame a ser un caballero. Bueno, Peter. No es tan difícil. Empecemos con una conversación cortés. Por ejemplo, es un placer volver a verlo. Bonito clima el de hoy. Inténtalo. Es un placer volver a verlo. Después de los héroes de Juegan, Bob Crane terminó con el cráneo aplastado por un amigo que lo videograbó teniendo sexo. ¿Qué tal? Vaya, perfecto. Hice un buen trabajo. Pero solo para verificar, dilo de nuevo. Más café, madame. No sigas con eso, Sebastián. La verdad, nos sentimos un poco incómodos de que ustedes nos sirvan. ¡Córtame los huevos! Sus huevos están cortados. ¡Córtame leche! No puedo, señor. Es un líquido. ¡Imbécil! Congélale y después córtala. Si vuelves a cuestionarme, cambiarás mis pañales y te juro que no lo haré fácil para ti. Meg, te encantará la preparatoria de Newport. Tiene un hermoso campus. Sí, lleno de gente bien. Me conseguiré uno con dinero. Meg, no digas esas cosas. Debes casarte con alguien a quien ames. Eso fue lo que yo hice. Y por él los echaron del club de yates. Ay, no te enfades con tu padre por ser como es. Esa fue la razón por la que me enamoré de él, en primer lugar. Ay, era muy diferente de todos los demás. Coco, el día que me gradúe de Harvard, te llevaré a pasear en un atardecer arriba de un caballo blanco. Que sea un caballo deportivo con asientos de piel y chofer. Qué raro. Es que no es piscicacho. ¿Acaso no es fantástica? Resort stop only. Chicos, si se casan por amor, la vida los colmará de verdaderas riquezas. El dinero no compra la felicidad. No estoy de acuerdo. Tú, tráeme el Wall Street Journal. Ustedes dos, pelear a muerte. Muy bien, Peter. Peter esperaba no tener que recurrir a la terapia de choques, pero tu progreso ha sido... Bueno, aquí no engañamos, no ha hecho ningún progreso. En el televisor de la izquierda está Fraser. En el televisor de la derecha está Rick Lake. Si volteas a ver al televisor de la derecha, recibirás 10.000 voltios. Entiendo. Bueno, Fraser, eres tan robusto... ...que cuando te sientas en una magnífica Villa Toscana, en verdad te sientas en una magnífica Villa Toscana. Sí, el programa más ingenioso de la televisión. Oye, esa es mi novia y no debería tener miembro. Ah, no, Brian, ¿realmente creen que pueda transformarlo en un caballero para la subasta? Es un largo camino por recorrer. La cara de mí. Pero he hecho milagros antes. Y el Oscar es para Marisa Tomé. Bueno, pues, ¿cómo se llama ese? A ver, no sé el nombre. Sociedad Histórica de Newport. Newport. Supone que veríamos a Peter aquí hace una hora. Ojalá llegue pronto. Tal vez ya está aquí. Quizás se comporte tan bien que no podamos distinguirlo de las demás personas. Bueno, no creo que tengamos que preocuparnos por eso. ¡Lo... Pasta fresul! ¡Mmm, qué bonitas gemelas! Eso no tiene clase. Brian, ¿sabes algo acerca de esto? Lois, por favor, solo soy un perro. Un perro estúpido. Vodka Stinger y un whisky. Y rápido. Peter, te ves encantador. Deberías venir con nosotros mañana al juego de Bacara. Mmm, bien, Bacara, así será. Brian, ¿qué le pasó a Peter? No está embutiendose entre meses en la boca, ni está pidiéndole a alguien que tire de su dedo. Bueno, ¿eh? Ese no es el hombre con el que me casé. Entonces, técnicamente, ahora estás disponible. ¿Qué? ¡Alégrate, Elena! ¡Es una fiesta! Oye, cantinero, me siento como en el sahara aquí. Mamacita. Bienvenidos a la subasta de la sociedad histórica. O sea, llegamos a retirar el segundo... El primer capítulo de la segunda temporada y ya... Ya Brian está traicionando. El primer artículo es una vasija del siglo XVII. Empezaremos las ofertas en 140.000 dólares. ¿Qué vasija tan hermosa se vería fabulosa en el reflete de Lois? Quise decir, toalé. Tienes mucha razón. A cualquier mujer le encantaría tener ese adorno en su toalé. ¡Jonathan! Oh, ofrezco 140.000 dólares. ¿150? Brian, esa es la voz de Peter. Yo creo que en la casa de los Griffins ha les de haber salido 100.000 dólares. Se les acabó. Raro que sigan teniendo la familia de todos sus trabajadores. Ay, adoran la casa. Ofrezco 160.000. 170.000. 180.000. 190.000. Ofrezco 200.000 dólares. ¡Oh! 200.000 dólares. Es un nuevo récord para la sociedad histórica. La vasija es para... 100.000.000 dólares. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Y por qué hizo así? Parece el doctor. Señor Peter Rippin, por asombrosos 100.000.000 dólares. Dinero maldito. Que nada vale. Qué arruinza. Peter, no teníamos idea de que eras todo un filántropo. Es una fabulosa vasija, cariño. Coleccionas objetos dark. Si así se dice en francés, vasos de la guerra de las galaxias, entonces... ¡Uy! Señor Rippin, es el hombre más generoso desde Ted Turner. Ah, ah, quisiera ofrecerles un obsequio que todo el mundo apreciará. He coloreado la luna. Peter, ¿no tienes 100 millones de dólares? Claro que sí, mi cielito lindo. ¿Será en efectivo o en cheque? Vaya a Cherrywood esta noche y ya habrán transferido el dinero desde... ...mi cuenta en Suiza. Muy bien, señor. No tienes ninguna cuenta en Suiza. Ay, no. ¡Claro que sí! Mi abogado me aconsejó mantener algunos bienes en secreto en caso de tener dificultades. Ay, me... Voy a casa. ¿Dónde está Brian? Oye, le dije a una rubia adentro que tenía un Ferrari. ¿Puedes ayudarme? Lo siento, pero ya tomé una decisión. Nos mudaremos a Cuahawk tan pronto como empaquemos. ¿Cuahawk? ¿Ese pueblo con un caballo? Oye, cállate. No, tú cállate, tú cállate, tú cállate, tú hablaste. No hay nadie más aquí. ¡Cállense! Ay, ¿qué fue eso? ¿El viento? ¡Maldito Cuahawk! No griten. Si regreso a Cuahawk será como clavarle una estaca en el orgullo a la gente pobre. Mmm, bon jovi a todos. Ahora recuerdo por qué dejé Newport. Cambian las personas. Ustedes perdieron sus valores, tú perdiste la cordura y no me interesa a los nuevos amigos de Stewie. Sí. La economía de la costa del Pacífico es muy inestable para mi gusto. La economía de la costa del Pacífico. ¡Ay, basta, basta, basta! Escucha, no puede ser un maldito fiscal, ermita. Cada año, cada vez que el Nikkei experimenta una baja, el mercado de Asia ahora tiende a la alza. Interesante. Sin duda. En primer lugar, desearía no haber venido aquí. ¡Oh, pamperinas! Toma y ve a comprarte más dinero. Hola, viejo amigo. Oye, ¿qué haces con mi vaso de la Guerra de las Galaxias? Ilustrando un punto. Cuando Han Solo llevó el halcón milenario a la Ciudad de las Nubes, descubrió que Lando Calrissian había entregado el control de la estación a Darth Vader. Lando había olvidado quién era. Fue poco después de que a Han lo encapsularon en carbonita y Boba Fett lo llevó al Palacio de Java, que pudo ver el error que había cometido. ¡Ve adentro de ti! No eres un millonario de Newport, yo te hice. De alguna forma, yo soy tu padre. ¡Eso no es cierto! ¡Es imposible! ¡Vamos, Peter! ¡Despierta! ¡No! Tuve un sueño loco donde yo compraba una vasija de 100 millones de dólares. Un señor Brandywine de la Sociedad Histórica está en la entrada principal. Está aquí en media hora. No fue un sueño, Peter. Vino por el dinero. ¡Ay, Brian! Estoy acabado. Si no pago esa deuda, estaré probándole a todo el mundo que no soy apto para Lois. Si tan solo tuviera algo que valiera tanto dinero, nunca debía haber tirado el jersey de Joe Green. ¡Buen juego, humilde Joe! ¿Quieres un poco de mi refresco? Oye, chico. ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Gracias, humilde Joe! ¡Uy! Oye, ¿qué tal esta casa? ¿Podría darle la casa y saldar la deuda? Cherrywood no vale 100 millones de dólares. Brian, es la Sociedad Histórica. Solo tenemos que convencerlo de que algo de 100 millones de dólares pasó aquí. Jesús estuvo aquí 51 antes de Cristo. ¿Está diciendo que Jesús talló su nombre en este manto 51 años antes de que naciera? Sí. No tiene sentido. En todo caso sería... Era Jesús. No. Jesús podía hacer todo. Y mire aquí. Ahí es donde el mercado accionario cayó. Señor Griffith. Le digo que es muy difícil entrar en esta casa sin descubrir algo histórico. Un segundo, ¿será ese el tren subterráneo secreto de Harriet Tubman? Así es. ¡Ven de libertad! ¡Corre! Ya vi suficiente. Sé perfectamente que aquí no hay nada que tenga un significado histórico. Por favor, tenga listo el dinero mañana. Buen día. Oiga, no, no, no. Aquí es donde se guarda el peñón de Gibraltar. Discúlpeme, Lord Griffin. Su familia va a regresar a Coahawk. Si se cansa de ser un estirado, solo búsquenos. Lord Griffin está muerto. Soy yo, Peter, el chico de las toallas. ¡Peter, volviste! ¡Ay, vámonos a casa! No podemos. Vendí nuestra casa, nuestra hermosa casa con cable robado y la lámpara con el interruptor en forma de miembro. ¿Encontraremos otro lugar? Tu tía Margarita tal vez esté riéndose de mí mientras baila en el infierno. Que en paz descanse. Tenía razón. Todos tenían razón. No soy digno de ti. Peter, no me importa lo que piensen los demás. Lo que me importa es que yo te amo. Yo también te amo, Lois. Lois, nuestros problemas terminaron. Nuestra mansión sí es un lugar histórico. Cherrywood fue el primer prostíbulo presidencial de Norteamérica. Aquí está Lincoln, Grant, and Rodney. Son falsas. No, son reales. Y para que lo sepa, Lincoln tenía malaria. Verás, Jimmy Franklin vive cruzando la calle y siempre verás a Jimmy Franklin hacer caras como esta. Papá, no estás escuchándome. Las estoy viendo muy negras. Embaracé a una chica. ¿Qué hago ahora? Y cuando vemos a Jimmy Franklin hacer sus caras, nosotros hacemos esta cara. No, 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 no. ¡Ay, bueno! ¡Se le cayó, se le cayó! Oye, papá. Nunca dijiste cómo recuperaste nuestra casa. Simple le ofrecí a las personas que se las vendí el doble de lo que pagaron. ¿Qué? ¿Cómo pudiste pagar eso? Me quedé con una de las fotografías de Lincoln y realicé mi propia subasta. Gracias. Ah. Lincoln like este juego. A Lincoln le gustaban. Gracias a la honesto Avery cobramos nuestra casa y aprendí una lección valiosa. No importa si tu familia piensa que no soy apto para ti. Así es, porque lo único que importa es que yo te amo. No, porque tus ancestros eran un montón de alcahuetes y zorras. No. Termino. Termino. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Me encantó este capítulo. Nada, gracias por acompañarme. Ojalá que lo dejen en su YouTube. Y si no, también vas a hacer el especial que voy a armar para ustedes. Así que, nada. Les haré como todo para acompañarme. Y nos vemos. Chao, chao. ¿Nos vemos? Claro que sí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Me now.